hola amados seres de luz realmente cambió positivamente amados seres de luz esta tirada no tiene fecha de caducidad se activa en el momento que tú quieras ver el vídeo el mensaje llega a ti en el momento más indicado si deseas una consulta conmigo o apoyar al canal ve a la descripción llama a tus ángeles arcángeles y guías espirituales para que nos muestren la verdad aquí y ahora en este instante para el bien de todos que así sea así ya es comencemos realmente cambio positivamente esta persona tiene muchas ganas en la actualidad de cambiar le duele muchísimo pero muchísimo como tú no tienes una idea lo que llegó a ser está luchando contra el mismo contra ella misma me muestra un cambio bastante fuerte bastante positivo y si aún no tiene el cambio está por cambiar pero va a ser fuerte ese cambio se va a notar es como si algo o la misma vida le haya mostrado los frutos de su comportamiento negativo esta persona comenzará comenzará a poner más atención en los sentimientos de los demás ante cualquier acción va a entender que hay una reacción de los demás y eso aquí me estaba mostrando que simplemente no lo entendía no existe esa comprensión esa evolución mental no estaba me vuelven a decir será un cambio fuerte y bastante contundente esta persona desea darte felicidad dice que te lo mereces dice que estás estás bastante herida estás bastante herido y piensa ganarte ganarse tu confianza poco a poco paso a paso paso a paso tendrá tentaciones esta persona en muy poco tiempo tendrá el impulso de volver a cometer el mismo acto que no te gusta el mismo acto que lo ha metido que lo ha metido que la ha metido en problemas van a poner enfrente los mismos errores pero muchísimo más fuerte veo que retrocede veo que retrocede estoy empezando a tener una visión esta persona retrocede de una manera maravillosa llena de luz los ángeles definitivamente están con esta persona tendrá bastante agradecimiento esta persona por todo lo vivido esta persona suele reprochar muchas cosas pero no ahora lo que va a empezar a hacer va a ser agradecer agradecer porque le dejó bastantes enseñanzas esta persona da un cambio fenomenal me lo están mostrando me están mostrando se resurge de las cenizas definitivamente y brinda lo prometido y eso no hay duda que lo hace pase lo que pase pase lo que pase cumplirá una promesa que te llegó a hacer hay una persona cerca de él o de ella que le pondrá obstáculos y me muestra que es una persona muy astuta y se aleja de este amiguito de este amiguita de este familiar que no está portando nada bueno y creo que tú sabes quién es y tú sientes como que ya se había tardado de alejarse de esta persona para la mayoría de ustedes es la una pareja sentimental puede ser una ex para una minoría es una amiga un amigo o un familiar pero no veo que sea un familiar muy muy cercano ok hay personas que son pues familiares sanguíneos que son cercanos genéticamente pero este por sus comportamientos se van alejando por eso uno los considera los considera que son familia pero pues alejada nada pues se ve cosas muy positivas muy buenas para esta persona vamos a ver qué dicen tus ángeles arcángeles y guías espirituales de esta situación me vuelven a confirmar los cambios no hay de otra sucederá nuevos comienzos los sentirás como un milagro no te la vas a creer o no te lo estás creyendo idealmente esta persona le entregarás todas las cosas negativas que te dio y esta persona te regresará te dará la liberación te apoyará se cambian los roles y realmente te espera un momento de tranquilidad paz y amor y estoy muy feliz por ti amados seres de luz si les gustó esta tirada suscríbete al canal activa la campanita déjame un comentario un like me ayudaría muchísimo a seguir haciendo esta clase de videos te amo te bendigo yo soy Ariel tarot y fue un honor haber estado hoy contigo gracias 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 vaya amado ser de luz adiós adiós adiós